¡No son salvajes! Vine solo para saldar una cuenta con Renato, señora Dotremón. Aquí está lo que le debo. ¿Qué dices, Juan? Lo que pagaste por mí cuando me detuvieron. Lo que le diste al manco para que retirara la demanda. Lo que costó alzar el embargo de Luzbel. Y otra cuenta más vieja. ¿Cuál? El pañuelo de monedas que te quité cuando éramos niños. Miguel Manzano, Enrique Álvarez Félix, Julissa, Jacqueline Andere. Tres reyes. Hasta en eso te perdí en las damas. Va tu balandra contra mi barca. Cuatro haces. ¿Gané? Has hecho trampa. Has hecho trampa. Has hecho trampa.